Hoy, Varela cumple 130 años. 130 años de personas acostumbradas a los abrazos. Que hoy, están aprendiendo a saludar con el codo. 130 años de un verde intenso. Ese que hace que crezcan nuestras mejores frutillas y miles de flores. 130 años de un crisol de identidades. Construido por nuestras familias, vecinos y amigos. Donde todos nos sentimos parte. 130 años de orgullo y bandera. Como lo son nuestra querida Donar. Y el excelentísimo hospital Néstor Kirchner. 130 años de garra y de empuje. Que tomaron un vuelo de halcón. Y lo tuvieron en el corazón de verde y amarillo. No es solo un municipio. Son 130 años de todo lo que somos. Feliz aniversario Varelente. Fuerzo, Néstor Kirchner. No es solo un municipio. No es solo un municipio. Los municipios de Néstor Kirchner.